Buenas noches, Rallys TV, saludos de Toñín Arce. Directo Rallys TV, donde en el pajar de Somavilla tocan rallies en Popular Televisión. El Mil Cruces, no podía ser de otra manera. Llovió, claro que sí, no pasó nada. Victoria, ¿de quién? Tampoco podía ser de otra manera, de José Arronte. Si es que hay Arronte y pocos más han ganado, dejarme sacar. Hoy hay mucho más extenso, pero vamos a entrar en materia que se nos va, vamos a ir a los titulares. Pero antes, también recordar que algunas de las cámaras que van a ver interiores hay que darles las gracias a Librando Estacas, que merece mucho la pena a veces estar con ellos. Y vamos a los titulares, que no podía ser. ¿Con quién? Con Coches Alan.